Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón Unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Declaración de Demet Özdemir, este premio se lo merece Can Yaman. La famosa actriz Demet Özdemir llamó la atención con la declaración que hizo en una ceremonia de premiación a la que asistió recientemente. Özdemir apoyó a su amigo cercano y coprotagonista Can Yaman diciendo, este premio era un derecho de Can Yaman. A continuación te contamos los detalles y repercusiones de este anuncio sorpresa. Demet Özdemir causó un gran impacto con la declaración que hizo en la ceremonia de premiación a la que asistió. Özdemir afirmó que pensaba que el premio que recibió debería ser entregado a Can Yaman y una vez más demostró su apoyo a su amigo. Özdemir dijo en su declaración, este premio era un derecho de Can Yaman. Es un actor muy trabajador y talentoso. Siento que recibe este premio en su nombre, dijo. Estas palabras recibieron un gran aplauso en la sala. Demet Özdemir y Can Yaman llaman la atención por la armonía y amistad que demuestran en los proyectos en los que participan juntos. Esta declaración de Özdemir reveló una vez más la estrecha amistad entre ambos. Esta cuestión también surgió en las entrevistas posteriores a la ceremonia de premiación. Demet Özdemir dijo, Can Yaman es un amigo muy valioso y un actor de gran éxito para mí. Para mí es muy importante que reciba el valor que se merece, afirmó. Can Yaman agradeció a Demet Özdemir en su cuenta de redes sociales después de esta declaración. Yaman dijo, estas hermosas palabras de Demet me hicieron muy feliz. Su apoyo es muy valioso para mí, afirmó. Esta declaración de Demet Özdemir tuvo un gran impacto entre sus fans. En las publicaciones realizadas en las redes sociales se agradeció la sinceridad y el apoyo de Özdemir a Can Yaman. Demet Özdemir también llama la atención por su exitosa carrera como actriz. Özdemir, que recibe premios con frecuencia en las ceremonias de premiación a las que asiste, impresiona con su talento y desempeño. Can Yaman también es un actor que ha logrado un gran éxito en su carrera. Yaman ha ganado una gran base de seguidores con los proyectos en los que ha participado y ha ganado muchos premios. Esta declaración de Demet Özdemir en la ceremonia de premiación dejó huella en la noche. Özdemir impresionó tanto a la sala como al público con sus sinceras y sentidas declaraciones. Las declaraciones de Özdemir también encontraron amplia repercusión en las redes sociales. Los fans compartieron publicaciones alabando y apreciando el apoyo de Özdemir a Can Yaman. Demet Özdemir y Can Yaman llaman la atención por sus exitosas actuaciones en los proyectos en los que participan juntos. El dúo es seguido con gran interés por el público. Sus fans esperan con impaciencia la participación de Demet Özdemir y Can Yaman en nuevos proyectos juntos. La armonía y amistad del dúo parece traer éxito en nuevos proyectos. Los fans esperan con gran entusiasmo los proyectos en los que participan Demet Özdemir y Can Yaman. Esta declaración de Özdemir también fue esperanzadora para los nuevos proyectos del dúo. Mucha gente toma como ejemplo la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esta declaración de Özdemir enfatizó una vez más la importancia de la amistad y la solidaridad. Demet Özdemir agradeció a sus fans en su cuenta de redes sociales después de la ceremonia de premiación. Özdemir dijo, me gustaría agradecer a todos por este premio. Pero quería darle a Can Yaman lo que le corresponde, dijo. Can Yaman también compartió sus planes para su carrera como actor. Yaman dijo, estoy entusiasmado con los nuevos proyectos y estoy aún más motivado con el apoyo de Demet. Demet Özdemir también dio información sobre sus nuevos proyectos. Özdemir dijo, participaré en muchos proyectos nuevos y trataré de hacerlo lo mejor que pueda en ellos. Después de la ceremonia de premiación, los fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Demet Özdemir y Can Yaman en las redes sociales. Los fanáticos compartieron publicaciones elogiando la amistad y el éxito del dúo. La noche de la entrega de premios fue testigo de momentos inolvidables con las declaraciones de Demet Özdemir. El apoyo de Özdemir a Can Yaman dejó su huella esa noche. Las declaraciones de Demet Özdemir en la ceremonia de premiación rápidamente se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Los fans hablaron sobre las sinceras declaraciones de Özdemir y su apoyo a Can Yaman. La amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman es uno de los temas de los que más se habla en el mundo de las revistas. El apoyo mutuo del dúo es muy apreciado por sus fans. Este tema también estuvo en el orden del día en la recepción celebrada tras la entrega de premios. Demet Özdemir celebró este momento con sus amigos y colegas. Demet Özdemir y Can Yaman planean participar juntos en proyectos en el futuro. Los fans esperan con impaciencia los nuevos proyectos del dúo. Demet Özdemir y Can Yaman llaman la atención por sus exitosas carreras. El dúo recibe grandes elogios por sus actuaciones en los proyectos en los que participa. Parece que se habla desde hace mucho tiempo de las declaraciones de Demet Özdemir en la ceremonia de entrega de premios. Las sinceras y sentidas declaraciones de Özdemir fueron recibidas con gran interés por sus fans. Demet Özdemir dijo en su declaración al final de la ceremonia de premiación, «Este premio es muy valioso para mí. Sin embargo, quería darle a Can Yaman lo que le corresponde. Se merece este premio», dijo. Estas palabras fueron uno de los momentos que dejaron huella en la noche. Demet Özdemir y Can Yaman seguirán sorprendiendo y deleitando a sus fans con sus proyectos futuros. El público espera con gran entusiasmo los nuevos proyectos del dúo. Mucha gente toma como ejemplo la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esta declaración de Özdemir enfatizó una vez más la importancia de la amistad y la solidaridad. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias.